buenas tardes mi nombre es diego parraga moscoso soy tecnólogo médico e ingeniero biomédico de la empresa importadora andina en esta oportunidad les vamos a hablar con respecto a la programación del incubador marca quintel modelo gnp-bs 9052a ok entonces este es el controlador al cual hay que programar y tener sus parámetros en los puntos que debería por aquí se enciende y se apaga el equipo y el ventilador ventilador equipo muy bien entonces iniciamos con la explicación ok vamos a presentar lo que es el controlador de temperatura en este caso de hornos o incubadores el modo de programación y los parámetros principales uno en principio es que este equipo se se conecta primero a corriente de 220 voltios y luego tiene dos botones en ocasiones uno de ellos es el que indica blower que es el ventilador ok se enciende el ventilador y esto es para encender el controlador uno enciende el controlador y lo que va a aparecer es el seúl y luego inmediatamente va a aparecer las temperaturas de programación y la temperatura de estado no la temperatura de programación en este caso es de 35 grados con un tiempo de 0 0 0 0 0 0 y este nada ese es el que para gente el set set point o la temperatura está programado 35 grados pero ahorita está marcando 35.2 está bien ya cómo se va a hacer yo presionó set cuando quiero programar una temperatura lo ponen a 36 grados presionó set está bien no mucho tiempo en este caso le presionó mucho tiempo lo voy a volver a su sitio pero si no ser una sola vez y aparece sp lo que me está pidiendo la temperatura yo lo ponen a 36 grados por eso está bien luego vuelvo a presionarse y lo que me pide es el tiempo se del tiempo o sea el tiempo de promoción si yo le pongo un valor acá se va a bloquear va a salir off y no va a calentar más entonces este este tiene que estar en 000 ojo ya lo que presionó nuevamente set y ya está cierto esa es la manera de programar así de sencillo ahora cuáles son los parámetros que este equipo debe de tener de manera tal que por ahora o ve alguien haga alguna desconfiguración entonces uno pueda volverlo al sitio donde debe de estar está bien por ejemplo aquí siempre siendo 5 segundos 1 2 3 4 5 y aparece l oye que debe estar en el valor de 0.00 presionó nuevamente ser y me aparece el et que debe estar en 0.01 me parece el al que es de la alarma que debe estar en 0.00 me aparece el ss que debe de estar en 0.01 punto 0 esto es un valor que suele ser el de este diferencia de temperatura si esto está muy aumentado obviamente va a haber una diferencia de marcaje temperatura luego aparece el p que debe estar en 0.03.7 está bien él se ha invertido 259 el de 0 0 64 el 1 punto 0 0 27 el t en 0 20 el at en 0 0 0 el este en 0 0 1 el alarma en 0 a él en 0.0 0 0 0 0 0 el ss como le dije en 0 1 punto 0 el p en 0 3.7 él se ha invertido 259 entonces un si estos valores no están en su sitio se puede bajar o se puede subir al que uno indique para que puedan estos funcionar adecuadamente de todos estos que hemos visto el más importante es el ss que debería estar puede estar regularmente 0.00 está bien o 0 1,0 vuelvo a su sitio presionando varios segundos ok y nuevamente me va a marcar la temperatura al que yo quiero ahorita por ejemplo está marcando me 36 grados de este por decir de programación y estaba marcando 36 puntos o 35.3 está tratando de luchar por mantener la temperatura al que al que se ha programado ok eso sería todo gracias